Destacada elección, un trío muy homogéneo, excepcionales por donde lo piden. Abran, están a venderse, los escucho oferta que me dijeron. Plante arriba, 80, 77, 75 para abril, hay 75 para abril, póngale plata libremente que me dijeron. 5, 4, 3, 2, 70, abran, están a venderse los toros. Los escucho oferta, que vale, que me dijeron. 70, 6, 9, 6, 8, hay oferta, hay algo, ¿cuánto me quieren pagar? Excelente trío, destacada elección dentro del lote. Los escucho, abran, que vale, 6, 5 para abril una elección, para variar más, levantada, toro de mucho más plata de acá, hay 6, 5 para abril una elección, los escucho oferta que me dijeron. Hay 6, 5 para alguien, oferta, los escucho, abran, que vale, 6, 5, 6, 4, 6, 3 para abril una elección, hay 6, 3 para abril una elección, abran, abran, hay 6, 3 para abril la, póngale cuánto me quieren pagar, los escucho, 6, 3, 6, 2, 6, 1, los 60 mil pesos para abrir, ¿quién? Hay 60 para abril, 60 mil pesos enfrente, oferta y vendida va, 60 mil y mil, 60 mil, 62, 64, 66, 68, 70, 8 enfrente y voy, 68 mil y mil, 68 mil, una elección arriba de 70, 68, 69, 68 mil enfrente y voy, le cabe plata, 68 mil una, 68 mil dos, y en 68 mil pesos elección, Beto, lo espero, no hay nadie, no hay más, no hay nada. Última, una última, dos, 68 mil y voy, 70, 69, 68, 65 para abril, ¿quién? Hay los 65 para abrir una elección acá de los negros, abran, están a venderse, 6, 5, 6, 4, 6, 3, hay 6, 3 para abril una elección, los escucho, oferta, cuánto me lo quieren pagar la elección, 6, 3, 2, 60 mil pesos para abrir, ¿quién? Hay los 60 para abrirlos, 55, 5 menos 5, 5, oferta y vendida va, 55 mil y mil, 55 la elección con opción y voy, 55 mil y mil, 55, 55 mil pesos, 5, una, 55, me hiciste señas, 56, 57, 58, 58, 57 atrás y voy, 57, 7 menos 7, 7 y va, 57 y le cabe plata, 57 y viene a 57, 2, y en 57 mil pesos primera elección de los negros, bajo, vendo, no espero y fue, cayó el martillo y lo vendí, 57, 50 mil, una, 50 mil pesos, 50, va y vendo, dos, y en 50 mil pesos, 50, lo vendí, fue, solo oferta, no puedo creer que me lo dejen, segunda elección va y vendo una, segunda elección va y vendo dos, 50 mil pesos, 50 y lo vendí, fue, ¿cuál lleva? ¿hay 60 para abrir una elección? 60, 59, 58, 7, doble 5 para varias manos, ¿quién? ¿hay 55 para abrir? 55 mil pesos, 5, 5, fuerte y vendido va, 55 mil y mil, 55 mil, 56, 57, 58, 59 señoras, 59, 60, 61, 62, 61 por usted todavía va, 61 mil pesos, 61 y va, 61 va, 61 va una, 61 van dos, y en 61 mil pesos lo vendí, fue, no espero, no hay nadie, no hay más, no hay nada, 62 lo espero, arriba, ¿seguro que no? 61 mil pesos vendí, fue, y va, hay los 50 por alguien para abrir, rapidito, pónganle plata, el mercado está hecho, unos toros realmente funcionales, ustedes lo conocen, todo lo que yo les puedo decir está de abajo, 50 vale para abrir, 49, 48, 48, 48 vale la elección, 8, 7, 6, la oficial de los 45 para varias manos levantada, ¿quién me dijo de? ¿hay 4, 5 para alguien? 50, 49, 48, 47, 46, 4, 5 para alguien, 45, me dijo que sí, muy amable señores, oferta y va a vendir, 45 mil, 45 mil, 45 mil, 45 mil pesos, 5, 5 y va, 45 mil pesos, 5, 1, 45, grite, ¿quién gritó? 45, y vendo dos, y en 45 son oferta y lo vendo, no espero a nadie, no hay más, no hay nada, 45, última, una, última, dos, 45 mil y vendí, fue y va, me gusta venderle a uno, pero no aprendí a bailar por no regular, mirá, 45, ¿quién me dijo de él en la segunda elección? ¿hay 45 en la segunda elección por alguien? ¿no me da con opción, se llevan uno los dos? con opción, denme la mano, gracias, muy amable, 40 mil pesos, llevan uno los dos, toro de oferta y va a vendido y voy, 40 mil y mi, 40 mil, 40 mil, 40 mil pesos, 40 y va, 40 mil pesos, 41, 40 mil pesos, 40, voy viendo dos, y el 40 mil pesos, 40 y lo vendí, fue, no esperé, no hay nadie, no hay más, no hay nada, uno de los dos toros, cayó el martillo, solo fuerte y lo vendo, fue y va, buena culata, toros bien funcionales y productivos, 55, 55, tómese otro trago para sacar los 5 más, 50 mil, lo dejó también, vamos a trabajar, 50 mil y mi, 50 mil, no le afloje, queda cuchillo, 50 tenía por el señor allá, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 9, 9, 60, 61, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60, si lo tiene elegido, no es plata para Carlos, 61, 61, seguro que no, gracias señor, igual, 60 mil, una, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 4, 1, gracias Ricardo, 2, 64 mil pesos, y lo vendí, fue y va.